Rupero, rupero ven Rupero, rupero ven Rupero, rupero ven, que la rumba va a empezar Que la rumba va a empezar Yo quiero que tú la bailes Yo quiero que tú la goces Yo quiero que la vaciles y me pongas a gozar Que rupero ven Desde Ponceame y agua con mi perdón Que el rupero está aquí Que rupero, rupero, rupero de antaño Que rupero está aquí Digo cosa buena, que a la nena mira, mira, no les hago daño Pero vente ahora pa' que goces mi swing En rumba buena te traigo, mira y esto es pa' ti Ay, negrita, mira, baila mi swing Ponte a gozar que me llevo el tambor de aquí ¡No muero! Música Ponte a gozar que me llevo el tambor de aquí Baila ahora, morena, que esto no es linda Música Música